Música Si no promovemos entornos donde las personas puedan crecer y sentir que son importantes, no van a liberar todo su talento. Y si no liberan todo su talento, no vamos a poder utilizar la tecnología como palanca de transformación. Por tanto, personas, talento y tecnología. Esto nos lleva directamente a tres transformaciones fundamentales. La transformación digital nos permitirá trabajar con la tecnología de la mejor manera posible. La transformación cultural nos va a permitir gestionar los cambios de una manera absolutamente virtuosa. Y por último, una transformación humanista. ¿Qué hay de la persona? ¿Dónde estamos poniendo a la persona en toda esta ecuación? Si no somos capaces de trabajar los tres ciclos o las tres palancas, no conseguiremos, ¿sabéis el qué? Ser sostenibles. Y a la vez se produce el llamado factor 2-5, que por cada dos puestos de trabajo que se pierden con la tecnología, se generan cinco puestos de trabajo. El tema es cinco puestos de trabajo cualitativamente diferentes. Ahora, ¿qué pensamos los europeos sobre esto? La ciencia va por un lado y la psicología va por otro. El eurobarómetro de 2018 dice que nada menos que el 74% de los europeos piensan o pensamos que la tecnología nos va a robar el talento. España generará, ojo, y no era un escenario optimista, era el moderado, 2,6 millones de nuevos empleos en la próxima década. Este es el dato positivo. ¿Cuál es el negativo? Que no nos estamos formando para esos puestos de trabajo. En estos momentos solo el 23% de los estudiantes cogen estas carreras que tienen futuro, pero es que hace más. Nos encontramos con que si miramos hacia atrás, desde el año 2003 han bajado un 40% estas matrículas. Tenemos que reivindicar como seres humanos en este tecnotalento para aprovechar la tecnología como algo complementario. La creatividad, y la creatividad depende de la curiosidad, evidentemente de la inteligencia emocional. Llevamos 25 años hablando de inteligencia emocional, de autoconfianza, de serenidad, de empatía, de espíritu de superación. Se trata de profundizar en esto. La resolución de problemas complejos. Y a esto tendríamos que añadirlo que el futuro no está ahí para que lo adivinemos, sino que tenemos que crearlo. Tenemos que crearlo desde la esperanza. Hablando de tecnotalento, primera recomendación, curiosidad, alerta y curiosidad. ¿Qué está pasando? Sin prejuicios. Segunda, formación y la ley del aprendizaje. La curiosidad, si no me formo para poder sumarme al cambio, no me va a llevar muy lejos. Estamos hablando de tecnotalento y tecnología. Y la tecnología hay que experimentarla con estos deditos. Probadla. Aunque todos sabemos que algunas veces cuando pruebas la tecnología, bueno, pues te quedas ahí atascado, ¿no? No sabes muy bien qué hacer. Entonces llega la cuarta recomendación y es la de quien tiene un amigo tequi tiene un tesoro. Bueno, entonces buscad ese tesoro y no olvidéis nunca que quien va solo va más rápido y quien va bien acompañado llega más lejos. Lo importante es que las organizaciones creemos entornos de trabajo donde se pueda aprender, se pueda mejorar, se pueda innovar, ser más creativos y transmitir y conseguir ese entusiasmo en todos los empleados y esa pasión porque de otro modo no vamos a conseguir llegar a tener un mundo mejor. Me ha gustado mucho cuando Silvia decía que al miedo hay que observarlo y estar atentos para poder gestionarlo, ¿no? Yo creo que las personas en talento debemos velar por eso, tenemos que ser valientes y tenemos que desarrollar y construir un entorno donde la gente pueda desarrollar ese tipo de habilidades que son las que necesitamos para poder gestionar ese miedo y que la oportunidad que la tecnología nos brinda, pues efectivamente la aprovechamos.